Hoy vamos a limpiar un corazón, un corazón de ternera. Lo primero que haremos es quitarle toda la grasa, la parte blanca esa que ustedes ven ahí, que es grasa, tendones, que son parte de las arterias que tiene el corazón. Después que quitemos toda esta parte blanca, entonces cogemos el corazón, lo viramos y buscamos esta parte que tiene como una vena transversal que se la pueden indicar con el cuchillo esa que está ahí y entonces vamos quitándola, vamos cortando por ahí hasta que lleguemos a la parte del encuentro. Vamos limpiando toda esa parte. Ahora ponemos el cuchillo en la parte contra la tabla y vamos haciendo un corte para sacarle todo el pellejo o por lo menos parte, gran parte del pellejo al corazón. Después es esta parte que nosotros le decimos lengua del corazón, le hacemos lo mismo y sacamos el pellejo. Ahora lo que hacemos es emparejar porque bueno, este corazón lo vamos a coger para hacer anticucho y debe quedar lo más cuadradito posible. Es decir, lo seguimos limpiando, quitándole la parte que tenga sangre o que tenga alguna arteria. Ya lo dejamos ahí y seguimos limpiando el corazón. Continuamos limpiando el corazón, quitándole parte del pellejo que tiene por fuera, el corazón y algunas arterias, pedacitos de arterias, todo lo que pueda endurecer el corazón y o que también lo pueda afectar a la hora de que lo vayamos a cocinar, porque si eso se le queda, tiende a encoger el corazón también. Ahora vamos a hacer un corte por el lado para abrirlo y entonces procedemos a quitarle también por dentro todos los tendones, todas las venas, toda esa parte dura para dejar el corazón solo en lo que es la carne. Ahora les voy a mostrar otro corazón para que vean de otra forma, es decir, hay veces que viene, el proveedor ya viene así con un corte, entonces lo que se hace es que se empareja con el cuchillo, lo abrimos y después entonces vamos a proceder a quitarle toda la parte de toda la grasa y los tendones, ahí vamos a cortarle toda la grasa primero, toda esa parte de tendones, de venas, de arterias, todas esas cosas hay que quitárselas y entonces vamos a hacer la misma operación que la que hicimos con el anterior, coger, poner el cuchillo ahí como se los estoy mostrando contra la tabla y empezar a dar vueltas para sacar la mayor cantidad de pellejo para que quede así casi limpio por fuera. Ahora esta parte de la lengua, del corazón le vamos a quitar toda la parte de los tendones, como son unas venitas y unas arterias y los tendones para dejarlo limpio y entonces ahora vamos a eliminar el pellejo de la misma forma, es decir, aguantándolo, dando el cuchillo, moviéndolo y ahí sacamos el pellejo, ahí lo pueden ver, bien fino, ahí no tiene nada, aunque parezca que tiene carne, no. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior, coger y quitarle toda la grasa y dejarlo listo para usarlo. Se puede usar así como si fuera, no sé, un bistec o picarlo y hacerlo como más a ustedes lo deseen. Ahora el corazón le vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a limpiarlo por fuera y después vamos a proceder a limpiarlo por dentro. Abrimos el corazón. Ahora, por ahí mismo, por el corte que vino, es decir, con el que venía cuando lo compramos, para no tener que cortar por otro lugar y entonces vamos a proceder a limpiar por dentro. Es decir, poniendo la mano, ponemos el cuchillo para que pase por debajo de la carne o de los tendones que estábamos sacando, ahí vieron, ahí vamos a sacar lo otro y vamos limpiando completamente el corazón de todas esas cosas que pueden endurecerlo o que pueden encogerlo cuando estemos procesándolo. Aquí vemos que lo estamos haciendo lo más cuadradito posible porque ya les dije que este corazón lo vamos a utilizar para hacer anticucho. Ahora mismo vamos a proceder a hacer los cortes. Ahí tenemos las dos partes, es decir, el corazón limpio y ahí vamos a cortar. Para hacer anticucho. O ustedes pueden cortarlo, es decir, ya después que esté limpio, pueden utilizarlo en lo que más deseen. No sé. Ahí. Ya pueden hacer sus preparaciones. Ojalá les haya servido de algo el video y puedan probar en la casa. Y nos vemos en próximos videos. Espero que se suscriban, que le den un like al video y que sigan viendo estos videos que pueden ser de ayuda en algún momento para hacer nuestras preparaciones en la casa y poder hacer los platos tradicionales. encima de 5 meses. Amén. 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 Gracias.